Por medio de los constantes controles vehiculares que realiza la Policía de Fronteras de la Fuerza Pública a lo largo de la carretera interamericana Sur, un sospechoso de cometer delitos sexuales contra persona menor de edad fue detenido. El cumplimiento estuvo a cargo de oficiales fronterizos destacados en el puesto del kilómetro 35 en el distrito de Huaycará, en el cantón de Golfito. Tras revisar un camión que circulaba con rumbo a la frontera sur, ellos detectaron a un sujeto de apellido Porras quien viajaba como acompañante. Luego de constatar su condición jurídica determinaron que Porras era requerido desde enero del 2022 por la presunta comisión de abusos sexuales contra persona menor de edad. Lo anterior según una orden de captura emitida por el juzgado penal de Osa, por lo cual fue aprendido y remitido el viernes a disposición de la Fiscalía de ese canto.